Amigos, hay personas que están haciendo allá, así que, callados, callados, callados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, amigos. El amigo está poniéndose en medios allá. Bueno amigos, me encuentro en Mirador de Pucará, amigos, como están viendo. Bueno, está el mirador. Mirador de la batalla Pucará, Marcavalle. Así que amigos, hoy en esta ocasión, amigos, nos estamos dirigiendo al Boca de Sapo, amigos. Y nos espera una aventura increíble y les voy a mostrar. Bueno, en fotos he visto que es un rupestre en figura de sapo. Así que amigos, hoy vamos a conocer ese lugar tan misterioso. Y sin más nada quisiera, acompáñenme con esta aventura. Ya, llegamos. Amigos, vamos a ver si llega a la carretera o no. Bueno, a ver si por dónde está la carretera. Miren el sonido, escuchen. Sonido del cable. De alta tensión. Amigos. Los gran amigos. Bueno, amigos, hemos dejado la moto aquí porque hasta ahí entra en la carretera. Y vamos a seguir con el paso hacia el sapo. Boca de sapo. Al hocico del sapo. No lo he logrado. Miren, amigos, esto. Uf. Esto a vista. Encantado. Encantado. A ver. Uy, ¿dónde? Nos falta poco. Nos falta poco. Amigos. Me doble. Me doble el tobillo. Uf. Miren, amigos. Miren este. Miren este abismo. Increíble. Increíble. Así que, amigos. Dale con eso. Ya llegamos. Estamos llegando. Amigos. Hay personas que están haciendo allá. Así que. Callados. Callados, callados. Amigos. Cuentan que aquí. A ese boca de sapo. Vienen a hacer su. Su brujería. Y. Creo que la encontramos. Pero no creo que sea de día. Pero, amigos. Miren. No sé si lo van a ver. Está súper lejos. Hay dos personas que están allá. Así que. Esperemos que ellos se vayan. Para ver. Qué es lo que han hecho en ese lugar, amigos. Así que. Esperemos un poquito. Ya nos ha visto ya. En el lugar. Esperemos. Esperemos que ellos. Que ellos. Terminen de hacer su trabajo. O su ritual. Bueno. La gente comenta que. Siempre hacen su. Ritual de brujería. De chamanería. De chamanería. De pagapo. En este lugar. Y es por eso que la gente viene aquí. Entonces. Esperemos que. Hay dos personas. Hay dos personas que están haciendo. No estaban tomando esa foto. Estaban agarrando una botella de. Licor. No es. No es. Cerveza. Es un licor de. Para. Para esas cosas. Para ese trabajo que utilizan. Y. Y pues. Me ha visto. Acultémonos amigos. Y. Pues ahí están. Creo que. Fue muy temprano para venir. Pero no creo que hagan eso de día. Eso deberían hacer de noche. Y así que. Vamos a descubrir. Qué es lo que. Están haciendo. Y qué es lo que van a hacer. Y. No se despeguen amigos. Es decir que no están amigos. Y así que vamos a acercarnos. Al lugar. Ahí están. Ya se han ido. Y vamos a observar. Ver qué es lo que estaban haciendo. Ok. Ahí está. Esmeronemos. Ahí está. Como están viendo. Todavía no se nota tanto. Ahorita. Vamos a. Ver. Miren amigos. Si ven esto. Es una figura de zapa. Igualito a zapa. Miren. Lo que han puesto encima. Miren. Mandarinas. Hay que acercarnos un poquito más. Si ven. Así logran ver. Hay una boca de zapa. Que está viendo a esa ciudad. Que es. Ciudad de Zapayanga. Bueno. Distrito de Zapayanga. Te he venido. A hacer un blog. Para mostrarles. A ustedes. Que hay unos zapos aquí. Me dijeron que hay. Figura de zapa. Y para eso. Solamente a eso. No tengo otras intenciones de hacer. Nada. Estamos a la espalda de. Boca de zapa. Y como ven amigos. Hay bastante botellas de ropa. Pero vacío. Esto vea. Amigos. Vamos a subir. Encima del sapo. Hay una mandarina fresca. 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 Hay otra allá. Fresca. Pero no. No vamos a tocar nada. No vamos a tocar. Porque es un trabajo peligroso. Podría ser para nosotros. Y. Puede causarnos daño. Así que no vamos a tocar eso. Tranquilitos. Calmaos. Amigos. Vamos a entrar. En el lugar. Creo que. No estaban haciendo nada. O si. Aquí estaban. Aquí estaban las personas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. O como hizo. Con ese cartón. Abre el tapado. Abre el tapado. A ver. Sí. Han tapado con eso. Que hay. Que hay que dejarlo así. Abre. Abre. Aquí miren. Amigos. Me están viendo. Hay velas por todas partes. Velas. Coca. Aquí miren. Fresquecito. Ven. Sí o no? Miren amigos. No sé si se logran ver. A ver. A ver. Coca. Es exquisito. A ver el cartón. No hay nada que hacer. Esto es. Hay bastantes. Velas aquí. Velas. Por toda parte. Cigarro. Eso sí está bueno. Ahí está feo. Bueno. Esto es el boca de zapa amigos. Boca de zapa. Hay bastantes. Sí o no? Fresco sí o no? Fresco. Hojas de coca fresco. Y amigos miren. Esto es el más curioso amigos de lo que vamos a ver hoy día. Voy a pedir a mi amigo que me alumbren con flash. Un tampaquito más. Bien amigos. Entra. Bueno. Allí adentro. Adentro logramos observar flores, frutas, cigarros, coca. Semillas. Semillas. Semillas no? Eso quiere decir que hacen para que les vendiga. O sea para que les vaya bien en lo que es agricultura. Miren amigos. Tremendo ocio. Ok. Sácala. Miren como está mi amigo. Esto es. Bueno. Si ves de lejos amigos. Esto es figura de sapo. Me están viendo. Si van a una cinta ahí. Hay que bajar un poquito más abajo para apreciar bien la figura de sapo. Si no. 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 No llegamos. Dice. Es como si no hubiéramos llegado. Vamos bajando. 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 Aquí ven. Desde aquí se bebe. Miren amigos. Desde aquí se. Si anda. Sapo. Miren amigos. Están observando ahí. Seguro de sapo. Ahí está su ojo. Y su pico. Su nariz. Su hocico. Bueno. Está observando a la ciudad amigos. Miren. A Huancayo. A Zapachanga. ¿Ves amigos? Eso es lo que hay. Bueno. Eso es lo que hemos encontrado amigos. ¿Qué más podemos apreciar de este lugar? Miren. Ciudad de Huancayo. Zapachanga. Y el sapo. Está cuidando. Bueno amigos. Así que. Fue una bonita experiencia. Llegar a este lugar. Y. Sin más nada que decir amigos. Me despido. De todos ustedes. Culminamos con este video. Y les espero en el próximo video. En el próximo aventura. En el próximo vlog. Y suscríbanse al canal. Comenten. Compartan. Y. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Está bien que hemos venido a este lugar. A interrumpir. No hemos interrumpido en pleno trabajo de ellos. Si no. O sea. No hemos topado. Nos hemos topado con ellos. Fue casualidad de la vida. Así que. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Saludos. Les espero. Les espero.